Yo soy pro vida, muy pro vida, de la madre, también pro vida, porque eso es lo que somos, defendemos la vida, la vida preexistente y la vida que está ya aquí. Y esto no es un cuestionamiento de fe, y no podemos entrar en un tema de fe, porque aquí somos servidores públicos que garantizamos derechos a través de lo que mandan, el ordenamiento y el rol constitucional que tenemos, independientemente de la fe que profesemos cada uno. Yo tengo la mía, y a mí quizás me han levantado más calumnia que a muchas personas que están aquí, por el hecho de defender lo que creo, sin que nadie me financie para eso, porque cuando uno tiene convicciones, las defiende en cualquier escenario y en cualquier momento, como el que no está de acuerdo con nosotros en el día de hoy, como lo que están de acuerdo. Y yo lo hago con mucha responsabilidad, y lo he hecho siempre, y he sido coherente. Y me han cuestionado la fe, me han acusado y calumniado de miles de cosas públicamente, las cuales para mí realmente no significan nada, porque yo sí sé qué soy, de dónde vengo, y lo que digo es por qué lo pienso. Y trabajo de manera honesta por eso. Y cuando me hablan de defender la vida, yo soy madre, y yo defiendo la vida. Como defiendo también el derecho de muchas mujeres a que puedan sobrevivir a tragedias y a violaciones de derechos fundamentales, como el derecho a su dignidad. Como decía el senador Iván Lorenzo, que es un derecho fundamental, tan fundamental como el derecho a la vida. Y sí es verdad que el artículo 37 de la Constitución reconoce la vida desde la concepción, pero los que somos abogados sabemos que todos los derechos fundamentales tienen excepciones. Ese mismo artículo 37 tiene una excepción, la legítima defensa. El derecho a la vida consagrado desde la concepción termina en el momento en que la mía corre peligro frente a otro ser humano, y yo actúo para proteger mi vida de otro adulto. Y eso lo sopesa un tribunal, y es una atenuante en el momento de juzgarme, porque estoy defendiendo mi vida, o era la tuya o era la mía. Simple. Y cuando hablamos en este país de tres causales, no estamos hablando de aborto, porque se ha querido manipular mucho el tema. Estamos hablando de tres excepciones. Para que se contemplen en la normativa jurídica, y las mujeres que no tienen voz, las pobres, las violadas, las que son víctimas de incesto, en una sociedad de desigualdad y exclusión social, donde hay una normalización de esa violencia, de ese abuso sexual del tío, del primo, del hermano, del padrastro, y sale embarazada, sea protegida por un sistema sanitario, si ella quiere, si ella quiere, porque tres causales son tres excepciones, no obligan a nadie. Y la criminalización de cualquier tipo de interrupción de gestación no ha detenido los abortos clandestinos en este país, que ocurren todos los días. Entonces, o salvamos a las mujeres de la clandestinidad a las que tienen que recurrir en materia de salud. O le decimos como Estado, yo, sistema sanitario de salud pública, de Estado Dominicano, con las prerrogativas que tengo, voy a garantizar tu derecho a la vida sexual y reproductiva, tu salud mental, psicológica, después que fuiste abusada sexualmente. Y te doy las herramientas en un sistema sanitario para poder hacerlo y que no tengas que recurrir a la clandestinidad. Si tú quieres, y si no, te protejo tu derecho. Es de eso que estamos hablando. Es de eso. Y es una tragedia y es un drama. Porque una madre con cinco, con veinticuatro hijos, con quince hijos, que sale embarazada y está en riesgo en un momento, tiene que pensar en esos catorce hijos antes de las doce semanas. Los deja huérfano. Hay situaciones humanas dramáticas que se viven y que la gente tiene que tomar decisiones difíciles. El Estado está para garantizar derechos. El de ustedes, y de muchas personas, y muchos congresistas, quizás no entender, no creer, en lo que yo estoy hablando en el día de hoy. Y ese es su derecho. Como el derecho mío es ser coherente con lo que creo, sin renunciar a mis principios. Sin renunciar al sentido humano. Sin renunciar al privilegio que me dio la vida y Dios de ser madre. en el momento en que yo decidí ser madre y que gracias a Dios no fui violada y que gracias a Dios el producto que venía de mi vientre era viable fuera del útero. Porque no se está hablando de niños ni de personas con temas de discapacidad, todo lo contrario. Se está hablando de un producto que cuando salga del útero no va a tener capacidad de sobrevivir. porque viene sin cerebro, por ejemplo. De eso es que estamos hablando. Y porque gracias a Dios también y a la vida yo pude elegir. Es una elección tres causales lo que se ha hablado aquí. Y no es pena de muerte. No lo es. Porque yo no sé cómo hablan aquí de pena de muerte cuando aquí se justificaron mucho tiempo crímenes políticos en este país. Aquí estamos hablando de humanidad. De excepciones. Que nosotras como mujeres una gran mayoría de las mujeres dominicanas hemos salido a marchar para que nos respeten nuestro derecho. Para que nos lo reconozcan. como cada derecho que hemos conquistado en las sociedades democráticas. Porque para votar para yo ser senadora y estar aquí levantando mi voz muchas mujeres tuvieron que sacrificar sus vidas para que el sistema las respetara como ciudadanas de primer orden y como mujeres y ciudadanas de seres humanos con la misma capacidad que los hombres para ocupar los mismos espacios. y sin embargo con una lucha que comenzó hace siglos en este Senado de 32 senadores solo hay 4 mujeres. Eso tiene que tener un significado. Seguimos luchando por espacios. Seguimos luchando para que vean cuáles son los derechos de nuestras mujeres y de nuestras niñas y no nos vamos a detener porque probablemente hoy no se apruebe. No, no estamos derrotados, estamos más fuertes que nunca porque tenemos voces que nos defienden y tienen sentido de la perspectiva humana y de lo que somos las mujeres más allá de que algunos nos consideran incubadoras o como dijo un congresista en la comisión bicameral. Mi mujer es mía y cuando yo llego a mi casa yo hago lo que yo quiera con ella porque hasta eso tuvimos que oír en una comisión bicameral en este congreso cuando hablamos de violencia de género que gracias a Dios pudimos cambiar esa percepción porque lo que se aprobó en este código y si lo voy a decir responsablemente protege protege después de muchos debates el tema de la violencia de género contra nuestras mujeres por eso lo tuvimos que escuchar y lo saben las congresistas que estuvimos ahí que en la comisión bicameral solamos tres mujeres entonces aquí estamos hablando de derechos aquí no estamos hablando ni dejándonos llevar de manipulaciones ni de extremos soy una persona que toda mi vida he rechazado los extremos y el fanatismo radical defiendo el apasionamiento y el compromiso de la gente con los temas pero no el fanatismo porque dejamos de razonar y creo firmemente en el derecho a la vida creo en una sociedad de derechos como lo que establece la constitución dominicana creo firmemente en la igualdad de los seres humanos no solamente ante Dios sino ante un estado de derecho porque eso me enseñaron en mi casa creo en el respeto a la dignidad humana y creo que tenemos desafío profundo de educar en ese sentido para eliminar la violencia de género y para quitar esa percepción porque cuando una mujer es abusada pierde la dignidad no hay consentimiento aquí hubo un debate público acerca si había violación sexual en una relación de pareja señores ustedes saben lo que se siente estar en un lugar donde eso sea una discusión si mi pareja por Dios es mujer quiere tener relaciones sexuales conmigo y me obliga hubo personas que defendieron que no era una violación oiganme es que no somos yeguas somos seres humanos con sentimientos como diría el torito somos mujeres merecemos respeto merecemos todos los derechos por los que estamos luchando y vamos a continuar porque esta lucha no termina aquí y no se va a ver la oscuridad porque estos abortos no con tres causales ni excepciones ocurren diariamente en nuestro país sin ningún tipo de garantía para las mujeres pobres porque las ricas saben dónde hacerlo y tienen opciones pero las pobres que están representadas hoy aquí en las que yo me siento aquí con el honor de defenderlas vamos a seguir defendiéndolas y siendo su voz quiero marcar mi de acuerdo con el tema que planteaba el senador Taveras y el senador Catrén en cuanto a la imprescriptibilidad de la corrupción firmamos un informe disidente que fue rechazado por este pleno no por un voto senador Genao que no aprobó fueron 5 o 4 votos que nos aprobaron votaron a favor de ese informe disidente creo en una sociedad sin discriminación otro tema de debate en este proyecto de código penal y con esto voy a finalizar no creo en los fanatismos que vienen ahora para contraponer el discurso a decir es una agenda internacional creo en el bloque de constitucionalidad de los acuerdos y los convenios internacionales firmados por el Estado dominicano que forman parte de la constitución de la República Dominicana y tenemos convenios que castigan la discriminación de las personas sea cual sea su origen sea cual sea su orientación sea cual sea o como sean las leyes deben ser igual para todos para todas sin discriminación porque la justicia y el símbolo de Temis es ese es ciega no mira no mira ni la condición ni la calidad del ser humano simplemente nos ve como ciudadanos como probablemente nos ve Dios en este día con misericordia por la decisión que vayamos a tomar muchísimas gracias las gracias para Faride Raful que ha sido valiente la verdad que ha recibido todos los ataques pero hay que decir que si fuera por el imperio de algunos así en redes sociales y demás Faride no fuera senadora le ganó a dos juntos con más votos juntos esa es la verdad hoy las mujeres están marchando frente al Congreso Nacional ahorita les comparto algunas de las de lo que ha ocurrido incluyendo por supuesto el comunicado hacemos esta pausa y regresamos de una vez ¡Muchas gracias! algunas imágenes de las recibidas desde el Congreso Nacional en breve estaremos allí con María Teresa Hernández pero antes vámonos con Bauta Rojas Gómez quien en el Senado de la República se pronunció en los siguientes términos nos vamos a ver a Bauta Rojas cuando habló justo también cuando lo hizo Faride Raful a dos días de celebrar de conmemorar muy bien una decisión histórica de Naciones Unidas que instituye que instituye el día 25 de noviembre de cada año como el día de la erradicación de la lucha contra la violencia a la mujer en dos días en dos días en dos días estaremos frente a la extensión del Panteón nacional donde reposan los restos de las hermanas Mirabal y yo represento la provincia que lleva su nombre y bajo ninguna circunstancia yo podría acompañar a mis colegas en un código que ciertamente supera el Napoleónico que es inmensamente más adecuado para nuestros tiempos que el que vamos a superar en el día de hoy pero de qué manera yo frente a la extensión del Panteón Nacional que se encuentra en el municipio de Salcedo provincia de Hermanas Mirabal me presento pasado mañana y digo que yo levanté mi mano para que se continúe ejerciendo la violencia contra la mujer en la República Dominicana respetando cualquier decisión y esperanzado en ese año que nos dan para reflexionar yo debo decirle colegas senadores y pueblo dominicano que lo pensé mucho y lo pensé muy bien que arroparme en el voto crítico finalmente entendí que era una irresponsabilidad yo tengo que asumir el compromiso de ese momento trágico que vivió la mujer dominicana tengo que respetar la memoria de la Mirabal y respetar respetar la dignidad de la mujer dominicana gracias presidente y me abstengo de acompañarlo en este voto que es ¿por qué? la mujer